En el post-tour, próximo combate, combate de boxeo, largo round de 3 minutos, sin frente, en el lindón rojo, Felipe Rueda! ¿Se puede dar un empate o no es algo que se puede dar? No, ya les dije que no tienen que dar un empate. No hay medio punto. ¡Eso es algo que se sabe más fácil! ¡Diez nueve! ¡Diez nueve! ¡Diez nueve! ¡Exactamente! ¡Y se han caído en cuenta diez horas! ¡Abajo! ¡Muelita Machuca! ¡Bien! ¡Bien más allá! ¡Bien! ¡Bien! ¡Diez nueve! ¡Muelita Machuca! ¡Ah! Hay un momento de estar en el poder, ahora se te maten, hay uno o menos de tres minutos, con uno de los brazos. ¡Muchas! Segundos, abuela. ¡Predo más grande! ¡Paminar, ¡paminar! ¡Ah! Comprimero, ¿eh? Ahí va. ¡Dá la pierna, eh! ¡Pumretu, pumretu! ¡Dante, quieto! ¡Pumretu, eh! ¡Pumretu, eh! ¡Ahí va! ¡Ahí! ¡Pumretu, por dentro! ¡Pumretu, para dentro! No se puede escuchar. ¡Muy bien! Pégame acá. ¡Muy bien! Pues acá. ¡Eh! ¡Eh! Otra vez. Cuatro manos. No me quedo con una. Cuatro. ¡Eh! 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 ¡Dale vuelta a ver! ¡Eh! 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 Ahora, ahora, por adentro, por adentro. Por adentro, al pecho, al pecho. Ahí está, ahí está. Vamos, vamos, dale, dale. Por ahí, vos. Salí de ahí, salí. Salí, ya viento. No te quedes. Otra vez, otra vez, vos, vos, vos. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Por adentro. Llevalo vos. Tres, tres, tres. Por adentro, por adentro. A una abajo. Ahora. Vamos, Mar. Otra vez, otra vez, va. Eso, otra vez. Ahí va. Por adentro, Mar, por adentro. Caminá, caminá, caminá. Caminá, caminá, caminá. Ahí va. Vamos, vamos, vamos. Tiene que llavear. Sontá, sontá. Andá para atrás, Mar. Caminá un poco, Mar. Ahí va. Aburá con los zapos. Sí. Uno, dos, tres. Bien. Muy bien. Por adentro. Por adentro. Por adentro. Por adentro. Por adentro. Otra vez, otra vez, otra vez. Caminá, caminá. Caminá, caminá. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Bien cerradito. Eh. Otra vez, otra vez. 10 segundos más. Seguí, seguí, seguí. Por adentro, por adentro. Ahí va. Por adentro, por adentro. Por adentro, por adentro. Por adentro, por adentro. Hola. ¿Todo bien? Déjame. Caminá, caminá. Oye. Sí. Perdón, dame, 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 dame. Sí. Son cuatro. Son cuatro. Son cuatro. Un buño. Un caro vos. El suelo encima. Caminá, pa' aquí el lado, no por acá. Los de lino. Vino, vino, vino. Vino derecha. Ve. Está bien. Vino derecha. Pondra, pondra. Por dentro, por dentro Derecho a punta abajo Derecho a punta abajo, mal Salid ahí, eso, laburé con los ganchos Ahí, dale, dale, laburá vos Laburá vos, seguid laburando Vos tenés que dejar que labure él Vos tenés que laburar ahí, no dejés que labure él Vamos Sabiá, sabiá, caminá para este lado A este lado Dale, si vos sabés caminar Ahí va, ahí va, otra vez, al medio A punta en punta Punta, al medio los guantes Y mira más Y mira más Y mira más, por dentro Dale, dale, muy cocheado Caminá, ahí, al medio Ahí va Ahí, con gancho Gancho vos más Vos, vos, vos Izquierda y derecha en punta Vamos, suba la mano amigo Vamos Mar Vamos Mar, vamos Por adentro Eh, en punta, en punta, derecho en punta Bien chapadito, los todos al cuerpo amigo Vamos Mar, vamos Eh, caminá, caminá, no me quedo ahí Caminá, caminá hacia los costados Vamos, por dentro, por dentro, con gancho Uno, dos y gancho Un, dos, tres y gancho Bien Omar, bien, ahí vamos Eso, eso, vos sabés, dale, dale Otra vez Omar, no me quedo ahí Vamos, vamos, caminá, caminá, caminá amigo Caminá, un, dos, tres y gancho Bien chapadito, bien chapadito Vamos, el gancho con fuerza Acompañá con el cuerpo, no golpe papá Vamos Mar, eso Vamos Mar, vos podés, vos podés, vos podés Dale, dale, dale Ahí vamos Por eso, por lo gancho, chistro Un menos Vamos Mar, vamos Mar, eh Acá, no, nada, ven, ven, ven Ahora, 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 eh, por dentro, por dentro Vamos Mar, vamos Mar, vamos Mar, vamos Mar, vamos Mar, vamos Mar. Salí, salí, salí Abajo, abajo, no te vas Aplanta el peso Abajo, abajo, abajo Bien, abajo, abajo Bien, cerradito Mar Gancho, gancho Mar, ahí tengo que enamorar con los ganchos Ya Sabió, sabió Bien Omar, para el otro lado caminá Salí, salí Salí, salí Salí, salí Alí, alí, alí ¡Ah! Tomás Tomás ¡Eh! ¿Como no hay? ¿Como no doctor? ¿Como no hay? ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ven a ver! ¡Vamos! ¡Ata un calo! ¡Ata un calo! ¡Ahí va! ¡Vamos chicos! ¡Eso! ¡Abajo! ¡A lígado! ¡Uno, dos arriba! Ahí va y vení con el gancho arriba, Omar. Ahí, ahora arriba, arriba, Omar. Vamos, Omar. Vamos, Omar. No me quedo. Gancho, gancho. Vamos, Omar, vamos. ¡Vamos, Omar, vamos! Vamos, 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 Omar. Vos podés, Omar, dale. Tirá, tirá al medio. Levantálo con el gancho, Omar. Está muy cansado, José. José. Está muy cansado. ¡Ahora! ¡Vamos, trabajá al cuerpo, Omar! ¡Vos, vos al cuerpo! No le ves que te trabajes, tú. Caminá, caminá al ring. Caminá al ring un poco. Que ya te explica. ¡Vamos, vamos, vamos! Dale, que ya te espina, dale. Tirá vos,резa cuatro golpes. ¡Uban,وا! ¡Habbo el cuerpo, ahí. Con la gancho, arriba papá, levanta con la gancho papá. Segundos afuera, cuarto y último round. Salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, salí de ahí, no me quedo ahí, salí de ahí, por dentro, levanta los ganchos, caminá hacia afuera, salí, no te quedé ahí amigo, caminá, no te quedé ahí amigo, caminá, no te quedé, dale, dale, uno da tres, dale, por dentro. Ya un golpe abajo amigo, apunta el pecho acá, ya la soga para laburar el contragolpe. Salí laburando, no agarré, no agarré, salí laburando. Dale, dale, caminá, entrá, entrá con uno o dos golpes y salí. Salí, 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 salí. Vamos abajo Mar, un golpe abajo, me quedo también, dale, al hígado, manos abajo. Vamos Mar, vamos, vamos, no me quedo ahí amigo. Salgo, 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 salgo de ahí. Me quedo, pero no pego Mar, para qué te quedás ahí. Mirá, 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 mirá. Dale, tirá por dentro, eso, tirá, tirá, si vas a quedarte ahí laburá. Mirá, mirá, mirá. Sí. Vamos a volver. ¡Eh, vamos, vamos, vamos. Lleva, vamos, va. Lleva, vamos, vá. Lleva, volvamos vos Mar. Vamos Mar, vamos Mar, llevarnos, llevarnos. Mirá, vas,ربamos. Llevanos, llevarnos. Sani, salí de la soja, amigo. Dale, dale, caminá, caminá hacia los costados Vamos, entrá con uno o dos Ahora, ahora, ahí va Dale, una vez Por dentro, mar ahí, levantá con los ganchos Caminá, caminá Dale, que ya termina Último round, amigo Tirá, tirá, por dentro Levantá los ganchos Vamos Para qué te quedás ahí 25, 25 Dale, Omar, Omar, caminá, caminá, largá Último round, Omar Vamos, Omar Último round Dale, Omar, tirá Último 10 segundos, dale, Omar 10 segundos, tirá todo Tirá todo 10 segundos, jugátela, amigo Señoras y señores Fallo en la pelea Fallo unánime Tarjeta del señor Manuel Doble 40 puntos a 35 puntos Tarjeta del señor Daniel López 40 puntos a 35 puntos Tarjeta del señor Cristian Rovas 40 puntos a 35 puntos Finalmente, un grado y más